Me gustaría para siempre apartarte en un segundo de mi cuerpo y de mi mente Es tenerte compartida para mí no es suficiente para que viviéramos solo delante de la gente Yo trato de olvidarte más no puedo, sé que sufriré cuando despegues en tu vuelo No sé si me comprendas para mí que no es un juego Es algo más que da en el corazón de ti más quiero Es algo más que da en el corazón de ti más quiero Es algo más que da en el corazón de ti más quiero